Inflación y censura. El peronismo, en lugar de pedir perdón y reconocer que Milley tenía razón, pretende meterlo preso. Imaginen que un pirómano provoque un incendio y esta amenaza con arrasar un espléndido bosque. Un ciudadano descubre los primeros focos y lo denuncia públicamente con la esperanza de que los ciudadanos contrarresten las llamas. Nadie le hace caso y, mientras tanto, el pirómano va, prendiendo nuevos focos por el bosque, los cuales también son oportunamente denunciados por ese ciudadano a pesar de que todo el mundo sigue ignorándolo. Al cabo de un tiempo, y como es inevitable, el incendio termina convirtiéndose en una irreversible catástrofe natural y, entonces, la misma persona que alertó sobre ello desde un primer momento constata la calamidad y certifica que el bosque se ha convertido en un páramo. ¿Tendría alguna lógica que, en ese contexto, el pirómano llevará ante los tribunales a quien estuvo alertando en contra de sus acciones criminales? No, ninguna salvo en una sociedad enferma. Pues bien, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Argentina, después de una legislatura en la que el gobierno peronista de Alberto Fernández ha destruido por entero el valor del peso. La tasa de inflación supera el 100% interanual y la moneda ha pasado de una equivalencia de 60 pesos por dólar a mil pesos por dólar, mientras el economista y ahora candidato presidencial Javier Milei, ha estado advirtiendo del disparate de sus políticas económicas. Ahora Alberto Fernández ha decidido denunciar penalmente a Javier Milei por intimidación pública. Su argumento es tan deplorable que debería ser desestimado de inmediato por los tribunales. La población se atemorizó respecto de la real posibilidad de que nuestra moneda, el peso, no mantenga su valor y continúe siendo el signo monetario del país. Es decir, que por haber alertado coherente y acertadamente de que el peronismo estaba arrastrando al país hacia la hiperinflación, ese mismo peronismo, en lugar de pedir perdón y reconocer que Milei tenía razón, pretende meterlo preso. Inflación y censura. Ojalá el peronismo sea desalojado completamente de las instituciones y el país pueda regenerarse tras décadas de degradación y decadencia. Ojalá, si Milei llega a la presidencia, sea todo lo opuesto de lo que ha sido la casta.